En el costal de renuncias a cargos de elección popular en libertad y refundación, aparece la de Wilfredo Méndez, que la interpuso ante el Tribunal Supremo Electoral como candidato a primer regidor a la alcaldía de la capital. Curiosamente, la culpa de su decisión la dirige al Supremo por haber, dijo, suspendido el conteo de votos, pero lanza un bajo golpe al señalar que no puede acompañar una planilla fraudulenta. El lanzamiento directo a Jorge Aldana que la encabeza como postulado a alcalde. Entonces, en un verdadero mercado, Persa se convertirá esta semana el centro operativo del Supremo Electoral cuando comience el desfile de los siete partidos que no celebraron elecciones primarias. Las dirigencias llevarán las planillas desde mañana cuando aparezca Alianza Patriótica que encabeza el retirado general Romeo Vázquez Velázquez, cual alfombra roja, turno para democracia cristiana, unificación democrática, movimiento solidario, vamos, se llama, debería ser mozo que dirige Cruz Asensio. A dejar sus bultos también Faper, donde se coló, Edras Amado, Pino y Anticorrupción, para que vean en las caras de la política, espacio para todos. Sin duda, la atracción en la pasarela serán las planillas del Pino porque así quedará la evidencia de cómo estuvieron las negociaciones, quién cedió, quién entró y quién quedó fuera de circulación para las elecciones de noviembre. Doris Gutiérrez aparece como inamovible en primera fila, como también Olvan Valladares. ¿Se habrá colocado Rafael Virgilio Padilla? No se aguantó la diputada Beatriz Valle después de guardar sospechoso silencio durante la temporada. Hipócritas, ladrones, corruptos, estafadores, fue lo menos que disparó contra un sector de la religiosidad. La dama cuando se enciende, explota. Roy Arturus, HCH.